Los incendios forestales son una gran amenaza para el equilibrio del planeta. Lamentablemente, su frecuencia y su severidad han aumentado muchísimo en las últimas décadas. También hay que tener en cuenta que el 95% de estos incendios en la actualidad son causados por el ser humano. Los grandes incendios forestales se retroalimentan con el cambio climático. En ese contexto, tenemos que prepararnos para enfrentar estos escenarios desafiantes con tecnologías específicas adaptadas a cada región. Un equipo de científicos en computación, física y electrónica de la Universidad Nacional de Río Negro aplicamos nuestros conocimientos sobre computación de alto rendimiento al desarrollo del simulador de incendios forestales o SIP. Los incendios forestales son un fenómeno muy difícil para predecir. Hay tres componentes que condicionan su comportamiento. Principalmente son la topografía, que es la pendiente, la exposición a las laderas, el clima, principalmente viento y precipitaciones, y también la vegetación que actúa como combustible para el fuego. El simulador toma datos de estos tres factores y, a través de modelos matemáticos, permite simular el avance del fuego en un incendio forestal en un área en particular. Su interfaz gráfica es muy amigable e intuitiva. El usuario puede elegir qué capas de información ver y combinar. Puede recorrer el escenario, iniciar simulaciones de focos de incendio, poner cortafuegos y modificar la velocidad y dirección del viento, entre otros datos, para evaluar cómo el foco podría avanzar o retroceder. Con nuestro equipo de trabajo estamos intentando desarrollar una aplicación que ayude en la toma de decisiones y para el personal que trabaja en la reducción y mitigación del fuego en los incendios forestales.